¡Suscríbete al canal! Que son las misiones que nos mandan en el juego para darnos experiencia, reputación con facciones y armaduras y otras cosas interesantes. Esto está muy explotado en la tercera expansión, el Retorno del Rey, donde ya se potencia mucho este tipo de quests. Entonces para agilizar la faena, el motor del juego la verdad es que le falta un poquito en este aspecto porque a veces te puedes perder o si llevas mucho tiempo y no puedes jugar continuo, pues puedes olvidar donde empezaste la quest o puedes olvidar tus objetivos o que tenías por la mochila para desarrollar la quest. Para ello nos va a ayudar este addon, el Carbonite Quest, entre otras muchas cosas. Es cierto que hay otros addons como el Quest Helper, que es mucho más sencillo, que simplemente nos indica dónde hay que ir a realizar la quest y no nos da muchas más indicaciones. Bien, yo prefiero el Carbonite porque es mucho más evolucionado, como voy a explicar. El Carbonite nos lo bajamos de su página oficial, carboniteadon.com. Vemos que al principio nos pone unas donaciones, pero no hacemos caso, bajamos y vemos que hay un clip para descargarlo con descarga gratuita. Muy bien, una vez que nos bajamos el Carbonite nos van a aparecer unas cuantas carpetas. La única que tenemos que poner dentro del World of Warcraft, en la carpeta Interface Addons, como todos los addons del Warcraft, es la carpeta Carbonite. Salen otras dos carpetas dentro del RAR, pero yo no me fío de ponerlas, vosotros actúan en consecuencia. Tienen dentro unos archivos LUA y TOC, que a mí me hace que son para transmitir datos por Internet de entrada y salida desde el Carbonite. Yo advierto una cosa, si salen actualizaciones o hay parches y hay más quests, enseguida actualizan el Carbonite. Y nos bajamos otra versión porque siempre tienen que hacer versiones nuevas. Entonces, lo de actualizar en tiempo real y tal, como que no, o no sé yo para que funcione muy bien. Entonces, solo voy a poner la carpeta Carbonite dentro del juego World of Warcraft y las otras dos las voy a dejar fuera. Aquí tenemos un adorno muy interesante del World of Warcraft que nos va a permitir hacer la principal farina del juego con la cual nos van a reportar más dinero. Lo primero es haciendo quests, que son las misiones que nos mandan en el juego para darnos experiencia, reputación con facciones y armaduras y otras cosas interesantes. Esto está muy explotado en la tercera expansión, el Retorno del Rey, donde ya se potencia mucho este tipo de quests. Entonces, para agilizar la faena, el motor del juego, la verdad es que le falta un poquito en este aspecto porque a veces te puedes perder o si llevas mucho tiempo y no puedes jugar continuo, pues puedes olvidar donde empezaste la quest o puedes olvidar tus objetivos o que tenías por la mochila para desarrollar la quest. Para ello nos va a ayudar este addon, el Carbonite Quest, entre otras muchas cosas. Es cierto que hay otros addons como el Quest Helper, que es mucho más sencillo, que simplemente nos indica dónde hay que ir a realizar la quest y no nos da muchas más indicaciones. Bien, yo prefiero el Carbonite porque es mucho más evolucionado, como voy a explicar. El Carbonite nos lo bajamos de su página oficial, carboniteadon.com. Bien, vemos que al principio nos pone unas donaciones, pero no hacemos caso, bajamos y vemos que hay un clip para descargarlo con descarga gratuita. Muy bien, una vez que nos bajamos el Carbonite nos van a aparecer unas cuantas carpetas. La única que tenemos que poner dentro del World of Warcraft, en la carpeta Interface Addons, como todos los addons del Warcraft, es la carpeta Carbonite. Salen otras dos carpetas dentro del RAR, pero yo no me fío de ponerlas, vosotros actúan en consecuencia. Tienen dentro unos archivos LUA y TOC, que a mí me hace que son para transmitir datos por Internet de entrada y salida, no desde el Carbonite. Yo advierto una cosa, si salen actualizaciones o hay parches y hay más quests, enseguida actualizan el Carbonite. Y nos bajamos otra versión porque siempre tienen que hacer versiones nuevas. Entonces lo de actualizar en tiempo real y tal, como que no, o no sé yo para qué funciona muy bien. Entonces solo voy a poner la carpeta Carbonite dentro del juego World of Warcraft y las otras dos las voy a dejar fuera. Aquí tenemos ya lo que es el Carbonite Quest en acción. Lo primero que vemos es que nos altera el minimapa de arriba del juego y nos sale una C, que es para abrir y cerrar el mapa. Bien, cuando instalamos el Carbonite, por lo menos esta versión 3.13 actual, nos pide que si queremos integrar este minimapa dentro de lo que es el mapa del Carbonite. Con lo cual, cuando hiciéramos un zoom, entonces ese mapa estaría integrado dentro de lo que perderíamos de vista. Por supuesto que si nos interesa buscar minas y tal, le deberíamos decir que no. Y en el caso de que nos lo integre automáticamente, lo podremos sacar con las configuraciones de las opciones del Carbonite. De minimapa, map minimap, poner el mapa fuera atrás donde estaba. Lo podemos decir sin ningún problema. Bien, ahora nos está haciendo el Carbonite un brillito ahí en el mapa, ¿verdad? No se ve muy bien, pero nos está colocando una zona blanca. Un punto blanco, que se diferencia de los demás, en la puerta de Stormwind, de Eventormenta. Ese punto blanco nos indica que la horda está atacando. Esta opción se llama Punks. Es para ver la horda en el mapa. Yo no le veo mucha utilidad, pero ves, si veo que ese punto se acerca hacia mí, saldrá corriendo instantáneamente de aquí. Nos indica el nivel del hordo y todo el rollo. Para salir por patas. Bien, la interfaz más visible a primera vista es que con el ratón controlamos el mapa del juego. Aquí tengo ya desplegado todo lo que es el mapa. El estirar del este y Calindor. Abajo tenemos Terrayende. Y arriba está todo lo que es la tundra y Rasga Norte. Podemos ampliar en cualquier momento y mover con el ratón, agarrando el mapa, acercarnos y ya nos indica dónde tenemos quest. La zona sin negro significa que no las hemos explorado y nos da una información muy detallada del terreno. Cosa que no ocurre con el mapa del Warcraft y además lo tenemos todo desplegado en tiempo real, podemos movernos y tal. Bien, en cualquier momento que yo saco el ratón del mapa y me muevo, el mapa automáticamente va a la posición en la que yo me encuentro. Bueno, porque lo tengo en que me autosiga. Ahí estoy, en Inventor Mental. Ok. Eso es con la opción de abajo. De que me autosiga el mapa. En cualquier momento podemos hacer clic con el ratón derecho en el mapa y pulsarlo de goto. Que significa movernos hasta un punto. Entonces el carbonito nos indica el punto al que nos queremos mover. Que queremos quitar esa opción o que no nos siga, ponemos crear goto que está justo debajo y el carbonite inmediatamente vuelve a estar bajo nuestro control. Bien, una de las barras que nos aparecen cuando instalamos el carbonite es una barra con unas esferas. Esas esferas nos dan información en el mapa. La que siempre suele estar activada es la verde. La verde nos indica dónde están las quest. Si lo desactivamos desaparece el mapa. A veces estas esferas tienen dos o tres activaciones. Tenemos la esfera roja que es autotrack, que es para seguirnos en las quest. La blanca que nos indica dónde nos dan quest y dónde hay entrenadores. Los entrenadores que hay por el mundo. Nos aparecen los papelitos. Si queremos limpiar un poco el mapa, la tenemos desactivada. Y luego está la esfera amarilla. Cada cual nos da más información sobre el mapa. Yo solo suelo tener la verde activada. Ya me da suficiente información sobre el terreno en el que estoy. Bien, el carbonite es un programa que tiene una mezcla de muchos otros programas. Como veis, cartógrafo y demás. Las mayores opciones están en opción. Se puede entrar desde el clic ratón derecho abajo opciones o desde el menú opciones. Bien, aquí tenemos una serie de configuraciones que casi no hay que tocar casi nada porque está todo muy bien configurado de fábrica. Excepto la molestia del minimapa del principio. Tenemos una... algo muy interesante.